FANTÁCTICO BABY Hoy ya somos enamorados Adoro Hacernos en casa Adorados Adoro Hoy ya somos enamorados Adoro 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 Subió el color perla, su mirada coqueta Me tiene a 180 con la mirada en la meta Voy a empezar la puesta y poner toda en la mesa Ella cuida mi espalda por si la envidia me acecha Diles que hablen lo que quieran, que contigo hasta que mueres Y si me abrazo a tu cadera es porque el paraíso espera Soy una estrella pero no brillo sin ti Dame tiempo y te he visto de Prada y Armani Mi niña yo no sé cómo hacer pa' complacer Tenemos ganas, entrañamos las ventanas Tú solo dime que quiero hacer Sabes que estoy para usted Siempre me dañas y me atrapas como araña Me contaminó, euforia y sudor Entre cuatro paredes solo somos dos Tú sabes lo que quieres, olvídamelo Enamorados, estamos tú y yo Tú y yo Enamorados, ojalá nunca separados Tú y yo estamos enredados, somos uno estamos siempre conectados Me gustas pero ya debo muchas y así como te miro siento que eres mi karma Mejor nos quedamos desconocidos Mejor nos quedamos desconocidos Aquí no ha pasado nada y detestigo mi cama Perras tomando pila Yo solo pensando qué hacer para repetirla Mami, fanático de tus curvas Te envenena, dime nena Tú y yo Enamorados, ojalá nunca separados Tú y yo Estamos enredados, somos uno estamos siempre conectados Tú y yo Enamorados, ojalá nunca separados Tú y yo Estamos enredados, somos uno estamos siempre conectados Baby, de suerte a mí me seducía a la muerte Pero llegaste con ese encaje y me quedé a verte Tu coral mío decora, delineado desde fuera de rodillas Ya no hora, con esa boca me devora Encienden las luces, león Y pon una dolla, dolla Si se ponen las mallas, rey Es una joya, joya Con tu boquita pintada y tus ojitos me seducen Yo te llevo hacia la luna y apagamos todas las luces El vestido que te adorna, ese culo que bien te luce Estoy loco de recordar ese Ya ve como te puse Y encendemos la acción Prende tu GPS Tienes mi ubicación No llego a donde estés Eres mi perdición La que calma mi estrés Contigo vivo high La dueña de mi piel Tú y yo Enamorados, ojalá nunca separados Tú y yo Enredados Somos uno, estamos siempre conectados Tú y yo Enamorados, ojalá nunca separados Tú y yo Estamos enredados Somos uno, estamos siempre conectados Hoy no somos enamorados Amados, ojalá nunca separados Amados, ojalá nunca separados Amados 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 Amados